Estamos por registrarnos como aspirante, porque es la palabra correcta, como aspirante para candidato a la candidatura de Jesús de Chihuahua. Y en su momento, cuando ya estemos listos, en unos días, vamos a ayudar a todos para que nos acompañe a alguien. ¿Han hablado con algunos de los candidatos que se han mencionado en el programa de PRI o en el periodo? Hemos tenido unas pláticas, hemos tenido unas pláticas por ahí. ¿Puedo contar cuál es lo que gusta usted en sí ya llegar al cambio y que vas a hacer este cambio? Mire, yo creo que ya estamos hartos de las propuestas, ya estamos hartos de los partidos que, bueno, a veces llegan y se les ocurre a la ciudadanía, y lo que queremos es llegar, primero registramos con los tirantos, cumplir los requisitos que nos piden, que sabemos que son los requisitos complejos, sin embargo, estamos listos para cumplirlos, ya tenemos los requisitos listos para dedicar esos obstáculos, y luego, obviamente, llegaron a registrarnos como candidatos posteriormente, y bueno, llegar y hacer las cosas para la ciudadanía. Entró en los que necesitamos los chihuahuenses, y eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos motiva, y hacer las cosas con agradez, con eficiencia, y toda la gente participa, la gente está ávida de participar, y eso es lo que les puedo decir. ¿A qué sector se dedica usted? A la industria. Soy empresario, tengo una empresa. Sí. Yo también digo, eso es lo que nos tienes. Sí. 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 Muy bien.